Muy buena tarde amigos de IMEX, en este mini tutorial explicaremos la diferencia fundamental entre el modo de color RGB y CMYK, en el cual ustedes deberán trabajar sus artes. Les recomendamos que al realizar sus diseños, siempre utilicen la ayuda de un diseñador gráfico. RGB es el color que da luz blanca en su combinación y es usada por medios digitales solamente, como la televisión, computadoras, teléfonos celulares y pantallas. CMYK es el color pigmento que se combina para dar como resultado el color negro. Se usa exclusivamente para medios impresos. Es conveniente que ustedes siempre trabajen en este modo de color desde el principio, ya que una mala elección del modo de color hace que los colores de sus artes impresos no salgan como ustedes esperaban. Es importante recalcar que los colores que nosotros vemos en la pantalla de nuestras computadoras son colores luz o RGB, por lo que tus diseños que trabajes en el monitor deberán realizarse exclusivamente en modo CMYK, aún así se trata de fotografía sobre tu arte. Así que te recomendamos ampliamente trabajar siempre en modo de color CMYK. A continuación veremos un corto tutorial para cambiar el modo de color de un documento o un arte. Muy bien, en esta pantalla vamos a ver la comparativa del modo de color en RGB y CMYK. Vamos a ver la manera de cambiar el modo de color de este documento. Simplemente nos vamos a archivo y le damos clic en modo de color del documento. Ahí viene para cambiar el modo de color de un documento que es en CMYK o en RGB y en este caso vamos a cambiar el modo de color a CMYK. Y vamos a ver la comparativa. Como ustedes podrán ver los colores en RGB son más brillantes a comparación que los colores CMYK, que como anteriormente ya lo hemos explicado el porqué. Es importante que ustedes siempre trabajen en modo de color CMYK. Vamos a ver una manera de ver que nuestro archivo está en CMYK. Le damos clic en previsualizar separaciones y le damos clic en la palomita y vemos como la cuatricromía se descompone en cia, magenta, amarillo y negro. Y ustedes pueden dar cuenta de la separación de colores que tiene su documento al pasarlo a CMYK. De modo contrario, el modo de color RGB buscamos esta opción de previsualizar separaciones en el menú ventana y previsualizar separaciones. Nos damos cuenta que el modo de color RGB no contiene esta opción ya que, como lo explicamos anteriormente, pertenece a los colores luz para pantalla o digitales exclusivamente. Y vamos a ver otra manera de pasar nuestros archivos a CMYK. Si ustedes en este caso se dan cuenta que están trabajando en RGB, le damos clic en archivo y nuevo. Y vamos a seleccionar imprimir y podemos seleccionar el tamaño que nosotros deseemos y le damos el mismo tamaño que veníamos manejando anteriormente y aquí seleccionamos color CMYK, el modo de color y el rasterizado en 300. solamente copiamos y vamos a pasar nuestro nuevo archivo con el modo de color CMYK, que es el mismo proceso que vimos anteriormente. Muy bien amigos, eso es todo y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias. Muchas gracias.